Estás echando el ajo de la vista Abilantando a la tropita Para el humo cansado en la vista Pero el día parezco un vampiro Por el humo no puedo respirar Por la noche en el barrio se fría Y tu puto no para mirar Parece que no te la ha cogido Párate yo le voy a enseñar Su cama parece que es un río Y ella dice no quiere parar Puta vete de mi vista Se lo hablo con especialistas Están buscándome la pista Pero puta no soy artista Estás echando el ajo de la lista Abilantando a la tropita Por el humo cansado en la vista Barradura puta gripa Gripa, gripa Estás me tirando desde donde me trae Yo sé que estas putas perdieron la fe Ya no hay na' que hacer Salimos pa' afuera, esto es full five Esto es full five Si cojo el tiempo ya no hay ganas Y ahora dime qué es lo que es Tu puta quería saber quién yo soy Y le mostré la vida real Y es que a día de hoy Me llame no para llorar No cuidarme lo que yo te doy Jamás pudiste valorar Ahora que sabes quién soy Dime si tú quieres Boom Ahora que sabes quién soy Dime si tú quieres parar Ahora que sabes quién soy Dime si tú quieres parar Lo que yo te doy 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 Gracias por ver el video.